...y del entrenamiento. Veamos lo que aprendimos. ¡Cinco segundos! Madden Royale, sobrevive para re-desplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Hey, ya'll mark something, bro. Por aquí. La Iglesia de Chica Nadar Gracias por ver el video. 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 Guarda por ahí. Cuidado. Necesito bala de calibre medio. Hostiles entrando al área. Gracias por ver el video. Soldado enemigo acercándose. Atención. Hay operadores enemigos rastreando tu ubicación. ¡Suscríbete! 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 UAB de respuesta aliado en estación. ¡Suscríbete! 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 El enemigo nos dejó fuera de su red, perdíme la oportunidad Soldado enemigo acercándose Quedan 25 enemigos activos, a matarlos a todos El enemigo te perdió la pista, estás a salvo Ya estás muerto Alerta, resurgimiento está por terminar Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Guarda por ahí, cuidado Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Quedan 25 enemigos guarda Quedan 25 enemigos Quedan Y Los Enemigo entrando en el área Ataque de mortero aliado en camino ¡Mira dónde está! ¡No me corre más! ¡Balas de calibre pequeño marcadas! ¡Balas de surgimiento! Aquí te acaba todo Localizamos tu placa Las cajas de suministros están llenas Quiero equiparse ahora Hey, there's one in here bro There's one in here Oh, he's right there Hey, he's in there bro He's fucking in the corner Get his ass He's still in that corner man He's still in that corner Ospedes entrando al área Vigilen el cielo Un arma personalizada Aquí van, mira, su presión Debería dirigirse a la zona segura Watch that back door, too, bro To your right, there's one Mira, ¿dónde disparas? Good check, good check, good check Mina de su presión lista Quedan 10, hay que seguir presionando I'm solicitando reconocimiento aéreo Oh, he's right there, get it off Oh, watch out behind you, bro Guarda por ahí, cuidado On the hill I'm behind you, I'm behind you No, 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 no No sigamos alerta Ahí viene el gas Deprisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recuerdo Objetivo principal, buen trabajo ahí La contacta que destroy Adrorenta ¿Qué? La que abuelo ¿Qué? La calla Choína La playjust ¿Qué? Tu gutes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.